Bienvenidos amigos, hoy nos encontramos en el aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de New York, específicamente en la Terminal 5 de la aerolínea JetBlue. En este video verán cómo se ve la Terminal 5. Terminal 5 de la aerolínea JetBlue 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si les gustó el video, no olviden de darle like. Nos vemos en la próxima.